Bueno, 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 hagamos ahora un lápiz sin, sin goma, unos que normalmente ocupamos siempre en variado, que los niños de primera siempre tienen en alguna de sus bolsitas o estuches, vean, este va a ser desde luego casi sin goma, va a ser un poco más grande, ya nada más le hago la línea, ahí está. Va cayendo así, uno, dos, tres, cuatro, cinco, sus puntas se unen acá, muy bien, tiene el grafito, chatito porque lo está usando, y aquí, ligeramente líneas, que vengan, y a pesar de eso, otra línea casi perfecta, mis amigos, chatarán, ¿viste? Van hacia acá y van hacia abajo, eso es, muy bien, por de ellos, Otro lápiz sin, sin goma Tadán, 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 yeah Tadán, 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 tadán Gracias.